¡Hola! Bienvenidos al canal de Simster Twins, soy Ele y quería hablaros de Matrionas Last Night. Es un juego de 2017 hecho con RPG Maker, por Colonel y traducido por fans al inglés y al español. El juego consiste en un bucle de tres días en el que hay que interactuar con objetos y cadáveres, porque a medida que pasan los días aparecen más cadáveres. La única forma de conseguir el final verdadero es conseguir un objeto en el tercer día. Matriona es una adolescente sombría a la que su madre estricta presiona para que sea una verdadera dama, que sea muy femenina. A medida que avanza la historia se revela que es un chico que ha sido criado como una chica por su familia. Su madre quería tener una niña, mientras que su padre seguía con apatía, esa farsa de hacerlo ver como una chica. A pesar de que le gustaban las cosas de chicos y sufría acoso escolar, Matriona lo soportaba, todo por complacer a su madre. La mecánica del juego es simple, pero no por ello lo hace menos entretenido. Tiene dos finales, el normal y el verdadero. En el verdadero, tras los créditos, se muestra una línea temporal alternativa. En ella, Matriona se ha criado como un niño, ahora llamado Madve. Es un juego que no llega a la media hora. Si te gusta este tipo de juegos indie de terror, que a mí me encantan, sé que tienen un nicho muy concreto, puedes jugarlo cuando quieras. ¡Gracias!